Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Prendo un filiquito estrella, estoy brillando como estrella Ah, ahora quiero más que ayer, estoy juntando pa'l Cartier Frendo un filiquito estrella Estoy brillando como estrella Ahora quiero más que ayer Estoy juntando pa'l cartillo Aunque parezca que estoy mal Nunca fui de perder Porque a mí estoy anormado Todo me sale bien No fue fácil sacarte de mi cabeza Ahora te toca verme brillar como estrella Suelto el humo, vuelo alto Estoy yendo en cámara lenta Me sé su nombre pero le digo muñeca Dame las manos, vamos a brillar como estrella Ahora estoy bien, nena, dudo que te atienda Puedo gastarme más de 15.000 en prendas Y si me caigo quiero que sea entre tus piernas Vamos a brillar como estrella Desde que nos vimos no te saco en mi cabeza Contando verde, mami, esta mierda me estresa Frendo un filiquito estrella Estoy brillando como estrella Ahora quiero más que ayer Estoy juntando pa'l cartillo Soy grandazo, no lo sé Pero todo me queda bien Ruby Gucci, pa'l cartillo Ahora si no te veo, clavo la mujer Acá nacimos y me vas a perder Muñeca te quiero tener Toda la noche pa' probar tu piel Tirado en la cama, besando tu boca con sabor a miel Ellos preguntan por qué Cómo me sale tan bien Pero mami, no lo sé Yo a todos los mames pierdo en tu chanel Quiero tu nombre, mi chain Cambio la liga, subimos el caché Ellos preguntan por qué Cómo me sale tan bien Prendo un filiquito estrella Ah, estoy brillando como estrella Ah, ahora quiero más que ayer Estoy juntando pa'l cartillo Prendo un filiquito estrella Ah, estoy brillando como estrella Ah, ahora quiero más que ayer Estoy juntando pa'l cartillo Prendo un filiquito estrella